La psicóloga Alma Tucker es presidenta de Red Binacional de Corazones, una organización sin fines de lucro que lleva más de 12 años trabajando para ayudar a personas que han sido víctimas de la trata. Alma ha trabajado sobre todo con niñas y niños para ofrecerles atención médica, psicología y psiquiatría, así como una educación acompañada del arte y de aprender oficios para ayudarlos a que puedan volver a vivir su vida con normalidad. Lo que yo recibí desde chica es eso, cómo regresar un poquito de las muchas bendiciones que hemos recibido. Al día de hoy se han ayudado a 145 niñas, niños y mujeres que han sido víctimas de trata. Realmente nos impresiona cómo poco a poco y gracias al programa que se les implementa, recuperan su sonrisa, recuperan sus sueños. Por su gran labor altruista, Alma Tucker es ciudadana del año 2024 en Baja California.